Primero nosotros hemos estado trabajando como agrupación en diversas actividades sobre este tema. Hicimos una charla sobre voto electrónico a finales de junio pasado y trabajamos en un panel sobre la reforma política hace casos 20 días. En esta tónica lo que sucede es que vemos que hay un gran consenso en el área técnica, entre los técnicos, entre los científicos, en la comunidad científica, en contra del voto electrónico. A su vez sucede que el miércoles pasado la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que plantea introducir la boleta única electrónica, un voto electrónico en la Argentina para todas las elecciones nacionales del año que viene. Entonces creemos que es importante, conociendo las objeciones que da la comunidad científica, que el Consejo Superior y que la universidad en sí, desde su órgano máximo de gobierno, se pronuncie sobre esta temática. También manifiesta la necesidad que en el abordaje del tema no se remita solo a lo técnico, sino también a lo jurídico por caso y lo político. No, eso es claro, porque lo técnico en realidad muestra vulnerabilidades que luego tienen consecuencias en lo jurídico, por ejemplo, en las cuestiones relacionadas al tema, por ejemplo, del secreto del voto, que es un principio constitucional. Y que si desde lo técnico no se puede garantizar el secreto, tiene consecuencias claras desde lo jurídico. Por eso esta interacción, esta multidisciplinaridad entre los temas, hace que se haya tenido que crear una comisión en la cual hay personas que vienen de diferentes disciplinas, de diferentes áreas de la ciencia y pueden aportar de esta forma diferentes miradas para dar un documento realmente esclarecedor y que pueda marcar una pauta a tener en cuenta por la comunidad.